Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Suspensión de negociaciones entre gobierno de Estados Unidos y abogados deja a 300.000 beneficiarios del TPS en limbo migratorio. Representantes legales de migrantes detenidos demandan a la Policía Migratoria Estadounidense. Además, la importancia de Arizona en las próximas elecciones de medio término. Se están enfocando más en lo político. Ya la gente ya no está aguantando tanto. Y el nuevo aumento del alquiler en Nueva York tiene a residentes viviendo en situaciones deprimentes. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comenzamos las noticias. Una vez más, unos 300.000 migrantes beneficiarios del estatus de protección temporal, conocido como TPS, están en riesgo de ser deportados. Las negociaciones entre la administración Biden y representantes legales de los migrantes se interrumpieron. Jacopo Luzzi, ¿cuál es la situación? Jacopo Luzzi, ¿cuál es la situación? Regresar a sus países. Más de 300.000 migrantes, principalmente de América Central, corren el riesgo de perder sus permisos de trabajo luego de que las negociaciones con la administración Biden para extender su estatus de protección temporal o TPS se interrumpieron esta semana. La negociación entre los abogados de los inmigrantes y los del gobierno avanzó desde junio de 2021, pero las conversaciones colapsaron este martes y ahora el asunto regresará a la corte. Para la comunidad tepeciana, la noticia fue un duro golpe. Al no reasignar el TPS para proteger a cientos de miles de centroamericanos y nepalíes, el presidente Biden está haciendo lo contrario de lo que prometió hacer por las familias migrantes. La Casa Blanca no ha comentado el tema. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la agencia no comenta sobre litigios en curso, pero aseguró a la Voz de América que los titulares actuales de TPS de El Salvador, Nepal, Nicaragua y Honduras seguirán estando protegidos durante los próximos meses. Entre tanto, personas que viven en Estados Unidos hace décadas, como Doris Landa Verde, temen que pronto deban abandonar este país. Yo soy madre de familia de tres niñas, 16, 11 y 9. Y mira, es bien difícil. Si yo tengo que regresar a mi país, ¿para dónde tenemos que irnos? Los beneficiarios están optimistas de que una solución se pueda encontrar. En particular, si todos se organizarán y movilizarán, dijo Landa Verde. Nuestros hijos tepecianos tienen muchos hijos que ya pueden votar y están tan decepcionados de las acciones que el presidente Biden está tomando que se están arriesgando de perder el voto latino. Más de 240 mil migrantes de El Salvador, 76 mil de Honduras, más de 14 mil de Nepal y más de 4 mil de Nicaragua corren ahora, Yasmín, el riesgo de perder su estatus en los próximos meses. Y estos son datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Esperemos que haya una pronta decisión, Jacopo. Gracias. Entre tanto, un grupo de organizaciones demandaron a la Policía Migratoria Estadounidense, ICE, por sus siglas en inglés, por presuntamente dificultar la comunicación entre migrantes detenidos y sus representantes legales. Laura Sepúlveda nos amplía la noticia. En centros de detención de Florida, Texas, Luisiana y Arizona, se estaría dificultando la comunicación entre inmigrantes que han sido detenidos y sus abogados. Me dijeron que recibiría una llamada telefónica en las próximas 48 horas. Ese cliente no habla inglés, yo no hablo español. Y arbitrariamente tuvimos una llamada que duró 60 segundos y nos cortaron inmediatamente. Recolección de datos contra reloj. Dice Food que enfrenta, por lo que debe priorizar la información e incluso en ocasiones ignorar la parte humana. Si conoce a alguien en el país, deme sus datos. Esa es la primera frase obligada en caso de que se corte la llamada. Es increíblemente difícil y también viola sus derechos constitucionales. Por ello, el American Immigration Council y otras organizaciones se han unido en una demanda contra ICE ante una corte federal. Hace más de un año escribimos una carta, nos comunicamos con la administración y los alertamos sobre este tipo de obstáculos sistemáticos para acceder a la consejería en los centros de detención de todo el país. Ante lo que asegura, no ha habido una acción contundente. ICE, en respuesta a la consulta de la Voz de América, señaló que no se pronuncia frente a investigaciones en curso y destacó que... El personal de todos los centros de detención comprende que se deben permitir las visitas legales. Se ofrece asesoría legal sin contacto, por ejemplo, Skype o teleconferencia, para limitar el riesgo de exposición, transmisión de COVID-19 y se permite el contacto en persona si así lo requieren los abogados. Los abogados sostienen que los detenidos con representación legal tienen casi siete veces más probabilidades de ser dejados en libertad y diez veces más probabilidades de ganar sus casos de inmigración que quienes no la tienen. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Migrantes venezolanos regresaron a su país de origen después de la más reciente disposición migratoria de Estados Unidos. Los familiares y amigos los recibieron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en el estado La Guaira. Estados Unidos comenzó este mes a deportar a los venezolanos que intentan ingresar por vía terrestre sin documentos de viaje. Muchos habían cruzado la peligrosa selva del Darién, que separa a Colombia y Panamá, con el objetivo de llegar a la frontera sur estadounidense para pedir asilo. Nosotros vimos a gente que murió en la selva y todo porque por nada, porque ahora a muchos les tocó regresar sin nada. ¿Me entiendes? Gente que perdió casas, carros, por nada. Mi esposa, más que todo, me ayudó a regresar nuevamente. Porque ella me dijo, no, ya lo que no se pudo por algo, Dios hace la cosa. Llegué al muro, grabé video, toqué el muro. Bueno, fue una alegría al momento, pero se acabó. Tuvimos que regresar y dale gracias a Dios que ya estamos aquí y estamos vivos, por lo menos. El precio de los alquileres en Nueva York aumentó un 19%. Esto, junto a la creciente demanda, está generando un deterioro en la calidad de vida en esa ciudad. Por eso nos enlazamos a esta hora con Ángela González en la Gran Manzana. Ángela, ¿qué piensa hacer las autoridades al respecto? Yasmina, actualmente se impulsan al menos cinco proyectos de ley que, de ser aprobados, podrían detener estas alzas en los precios de los alquileres. Además, obligaría a los caseros a proveer reparaciones y también a asistir a los inquilinos en las necesidades que tengan en sus apartamentos. Encontrar en la Gran Manzana una vivienda decente y que se ajuste a la realidad de los salarios es cada vez más difícil. Por ejemplo, una habitación, si es en esta área, puede valer hasta 4.000 dólares. De una habitación, si es un estudio, 2.000, 2.000 y algo, y así. Dependiendo del edificio, obviamente, hay estudios, por ejemplo, que valen hasta 6.000 dólares. Alentados por la alta demanda, caseros piden 1.300 dólares mensuales por espacios de 6 metros cuadrados. Sin cocina y con un baño compartido en áreas de Manhattan. Nuevos residentes se han tomado las redes sociales para denunciar lo que consideran ofensas inmobiliarias en apartamentos de renta, con bañeras en la cocina o duchas en la sala, interruptores entre las paredes e inodoros al lado de estufas. La calidad es muy mala porque el espacio es muy pequeño comparado con el precio. Activistas de varias organizaciones se reunieron en las afueras de la alcaldía para pedirle al gobierno local la aprobación de leyes que protejan a los inquilinos de aumentos exagerados en la renta y de lo que consideran abusos en la calidad de las viviendas. Se está luchando por una ley que se llama Good Cause Eviction Legislation para estar seguro que cada inquilino, a nivel del Estado completo, no solamente de la ciudad, puede tener acceso a un nuevo lease y a protecciones básicas en sus apartamentos para que cuando algo está pasando se sienten cómodos haciendo un complaint y pidiéndole a su casero por unos arreglos. A esto se le suma también el problema de los inquilinos que están perdiendo su vivienda por procesos de desalojo. Actualmente en los tribunales se están procesando a razón de 2.500 semanales y esto luego de que se acabaran las moratorias de protección por la pandemia. ¿Yasmín? Ángela, gracias. Te agradezco por el reporte. La economía de Estados Unidos creció significativamente entre julio y septiembre de este año, interrumpiendo así dos trimestres consecutivos de contracción. El Departamento de Comercio mostró este jueves que el Producto Interno Bruto de la Nación, el indicador más amplio de la producción económica, creció 2,6%, una estimación mejor de la esperada. La noticia llega justo cuando comienza la votación de las elecciones intermedias en las que la economía ha surgido como un tema primordial ante los temores de una recesión. Economía y aborto son dos de los temas más importantes para los estadounidenses. A escasos días de las elecciones de medio término, la tendencia incluye al electorado hispano, un grupo que cada vez gana más influencia. Celia Mendoza nos amplía. José Guadalupe Jiménez nació en Zacatecas, México y lleva 26 años en Estados Unidos. Votará en la Florida, consciente de que el entorno post-pandemia ha puesto a la economía como una de sus prioridades a la hora de sufragar. El empleo, el empleo ya ahorita que va a empezar, supuestamente que va a bajar la recesión y todo eso. Entonces es un poquito un tema muy fuerte. A José Castillo, residente de la ciudad de Nueva York, la seguridad es el tema que más le interesa. Nosotros como hispanos estamos con la esperanza, ya que tenemos familia, tenemos hijos, de que pare la criminalidad aquí en Elbrón, en Brooklyn. La demócrata Kathy Huckle, aspirante a reelegirse como gobernadora de Nueva York, ha perdido ventajas según encuestas recientes ante su rival republicano Lee Seldin, un aliado cercano al expresidente Donald Trump y quien ha prometido reducir el acceso a abortos, un tema que en el noreste del país sigue generando rechazo. Hay situaciones que lo ameritan y hay otras situaciones que en realidad yo no estoy de acuerdo. Pero para otros votantes en el sur del país no hay término medio frente al aborto. El aborto es una de las cosas que siempre yo he estado en contra, sea quien sea, y eso es a veces lo que a mí me pega bastante para saber por quién votar. El analista Robert McCauley considera que este ciclo electoral luce más favorable a los republicanos. El ambiente favorece a los republicanos. Es verdad que en algunos casos sus candidatos son débiles, son trumpistas, que fueron ganadores en las primarias, pero todavía tienen chance, muchos de ellos, de ganar. Celia Mendoza, Bus de América, Nueva York. Arizona cobrará gran importancia durante los comicios de medio término, después de que los demócratas le arrebataron la mayoría histórica al partido republicano en el 2020. Pero, ¿definirá eso el resultado del 8 de noviembre? Jorge Agobian nos cuenta más. En 2020, el candidato demócrata Joe Biden ganó la elección presidencial en Arizona, cambiando la tendencia de voto republicano durante dos décadas. Es un poco difícil pensar en las elecciones de 2020 como definitorias. Dicho eso, el margen de diferencia fue muy estrecho, y no hay razón para esperar que esta elección no vaya a ser muy reñida. El 8 de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término en las que se elegirán autoridades locales y la representación del Estado en el Congreso Federal. Pero, al mismo tiempo, las elecciones intermedias son a menudo un referendo al presidente. Frank González, profesor de la Universidad de Arizona, no cree que el resultado de 2020 sea necesariamente una tendencia estática. Creo que convirtió a Arizona más en un estado péndulo que en un estado azul. Lo que significa que la entidad fronteriza es considerada ahora un codiciado campo de batalla político para los dos partidos. Desde su restaurante en Phoenix, Aquí en el estado de Arizona es muy radical. Víctor Becerra nos dice que la polarización ha sido un factor determinante en el cambio de postura del electorado. Por parte de los dos partidos, no se están enfocando mucho en mantener el país fuerte. Se están enfocando más en lo político. Ya la gente ya no está aguantando tanto. Según datos oficiales, en 2020 el voto latino influyó en el resultado. Tuvimos un auge de gente joven, latinos jóvenes, que son aún más de izquierda en su estilo de voto, más propensos a votar por los demócratas. Se olvidan. Se olvidan de pueblos. La señora Inés, una votante indecisa, nos dijo que a la hora de sufragar tendrá en cuenta el desempeño desde la Casa Blanca hasta el condado donde vive. Que si uno vota y gana, que ayuden. Un estudio de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos estima que más de 644 mil hispanos participarán en estas elecciones. En Tucson, Arizona, Jorge Agobian, Posee América. La ampliación de esta y otras noticias las puede encontrar en nuestra página web. Por eso los invitamos a que sigan en nuestras redes sociales toda la información de las elecciones de medio término que este 8 de noviembre se realizarán aquí en Estados Unidos. Nos puede encontrar en vozdeamerica.com y también en Twitter, Facebook y YouTube como Voz de América. Faltan pocos días para que los brasileños elijan su próximo presidente y las últimas encuestas otorgan una pequeña ventaja al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva del Partido de los Trabajadores. Edgar Maciel nos envía el reporte desde Sao Paulo. Los dos candidatos corren contra el tiempo para visitar el máximo de estados posibles en este termo final de campaña. El actual presidente Jair Bolsonaro del Partido Liberal y el exmandatario Lula del Partido de los Trabajadores han concentrado sus esfuerzos en la región sureste de Brasil durante los últimos días. El candidato del PT dijo esta semana que no buscará una reelección si gana el próximo domingo. Necesitamos hacer un gobierno más allá del PT. Hay mucha gente que participó en mis últimos gobiernos y no era de mi partido. Será un mandato del pueblo brasileño. Por otro lado, Bolsonaro quiere fortalecer su candidatura defendiendo agendas más conservadoras como la reducción de la edad de responsabilidad penal y una política de drogas más destructiva. El otro lado quiere liberar drogas en Brasil. El otro lado quiere liberar la ideología de género en las escuelas. Luchemos por la libertad. Una pesquisa divulgada recientemente en Brasil muestra Lula con 53% de los votos válidos frente al 47% del actual presidente. Es una ventaja muy pequeña para garantizar una victoria en el próximo domingo, ya que ambos los candidatos tienen altas tasas de rechazo. Una parte sustancial de los brasileños no está de acuerdo con la gestión de Bolsonaro durante la pandemia. Son reacios a tomarse ese descanso y el desprecio que tuvo con las víctimas. Excepto que tienes a Lula de su lado, que tiene un pasado de corrupción. Es una disputa de rechazados. Más de 156 millones de brasileños reúnen los requisitos para votar el 30 de octubre. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. En El Salvador se aprobó por séptima vez el régimen de excepción que permite al gobierno capturar a miles de presuntos miembros de pandillas. Una reciente encuesta reveló que la población salvadoreña acepta la medida pese a múltiples denuncias de abusos contra los derechos humanos. Claudia Saldaña tiene más información. Luego de siete meses del régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad asegura que se ha capturado a más de 55.000 presuntos pandilleros. Además, contabilizamos a esta fecha 214 días sin homicidios, la mayoría de los cuales han sido dentro del régimen de excepción. Sin embargo, algunos analistas opinan que la medida, en lugar de ser una excepción, se ha vuelto una regla. La excepcionalidad del régimen de excepción se ha convertido en la regla cotidiana. Ya no se nota sea una regla orientada a controlar a la criminalidad, sino más bien a callar, a controlar a la ciudadanía, a la población común y corriente. La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana reveló. El 49.8% de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción no resolverá de una vez por todas el problema de las pandillas en el país. El régimen de excepción sigue teniendo aceptación entre la población, aunque ha bajado la nota comparativamente con los datos de hace seis meses. ¿Cuál es la variable que pesa para que baje la percepción positiva del estado de excepción? El conocimiento directo o indirecto de capturas de gente que se considera inocente. Diversas organizaciones sociales señalan continuamente violaciones a derechos humanos con la implementación del régimen de excepción. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. El índice inflacionario de Guatemala se elevó al 9%, lo que ha impactado el incremento de precios en el combustible y ha incidido también en otros productos, como nos informa Ligia Toledo. El Instituto Nacional de Estadística, a través del índice de precios al consumidor, reflejó que el ritmo inflacionario de septiembre se sitúa en un 9%. Este ha sido el porcentaje más alto que se ha presentado en siete años. Autoridades del Banco de Guatemala temen una desaceleración económica. La inflación en Estados Unidos, que nos afecta un 70% de la inflación local, ya viene para abajo, que es lo que ha hecho Estados Unidos, es que ha subido la tasa líder, con el objeto de que al subir la tasa líder pues empiezan a recoger liquidez del mercado y la inflación viene bajando, lo cual ya se está viendo. Por otra parte, desde hace un mes el precio del combustible ha incrementado. El Ejecutivo evaluará si brindan subsidios. La tendencia es a que va a continuar, por lo menos el resto del año, hacia el alza. Y eso me hace darle a los guatemaltecos un llamado a ser eficiente en los consumos. Economistas aseguran que la coyuntura provoca un alza en la canasta básica y que el impacto será diferente en algunos países. Los países que son productores traten de encontrar o de llegar a algún otro acuerdo con los países que son compradores para poder evitar esta alza que sinceramente pues llega a afectarnos a todos. Se espera cerrar el 2022 con un 8.65% de inflación. La cifra proyectada para el próximo año es 5%. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala. Bolivia se sumerge en el mundo de la divina comedia del italiano Dante Alighieri en una obra de Salvador Dalí que está recorriendo varios países de América Latina. Desde el Museo Nacional de Arte en La Paz, Fabiola Chambi nos muestra esta singular exposición. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Los tres reinos de Dante Alighieri en la divina comedia llegaron a Bolivia plasmados en 100 silografías originales sobre papel que el español Salvador Dalí creó para ilustrar la famosa obra literaria del italiano. Los espacios del Museo Nacional de Arte se ambientaron de rojo, gris y celeste con esta singular exhibición itinerante que ya estuvo en Chile, Perú y Centroamérica. Es por primera vez en el país que se presenta esta serie completa y es probable de que incluso los amantes de la obra de Dalí no conocían las 100 obras que Dalí ilustró sobre la divina comedia. El museo aclara que no son las acuarelas originales, sino reproducciones silográficas dirigidas y autorizadas por el mismo Dalí, que llevan al público a conocer a un artista excéntrico y virtuoso. El Museo Nacional de Arte está siendo un puente con la comunidad para poder conocer una de las propuestas de este ícono del siglo XX en el arte. Este es un artista que tiene luces y sombras. Entonces, reflexionemos, también es necesario conocer las sombras que se ciernen sobre Dalí. Esta obra del ícono surrealista Salvador Dalí, que combina imágenes referentes a los sueños con objetos cotidianos representados de maneras sorprendentes, seguirá su recorrido. El próximo destino es México. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La Copa Mundial continúa su recorrido por la tierra de las estrellas del fútbol. Este miércoles llegó a la tierra de Diego Maradona y Lionel Messi, donde los argentinos esperaron en largas filas para posar junto al trofeo. Numerosos entusiastas asistieron al centro de convenciones con la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol de Argentina y los colores de la bandera pintados en sus rostros. La Copa del Mundo ya ha recorrido 24 países y le quedan seis más antes de aterrizar en Catar. Con esta historia nos despedimos por hoy. Gracias por informarse en El Mundo al Día. Les informó Yasmin López. Nos vemos mañana nuevamente. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.